¡Duro Simón! ¡Duro Simón! ¡Ale Simón! ¡Bajo Simón! Aquí están los niños, los parvuros que apenas comienzan a pedir a la que ya tienen alguna experiencia a la frente de competencia número 67 ¡Duro Simón! ¡Duro Simón! Niños, está al frente, Aguirre segundo, aparecen llevando, parecen unos practicantes de hace muchos años tienen mucha experiencia, como nace la rueda libre, entran sobre los montículos, aparecen ya para llegar sobre el peralte, entra sobre el peralte número 35 al frente, aparece Manuel Aguirre, es el que marcha al frente, sin embargo se viene por un costado el número 27, atención que van a aparecer 67.